Un hombre murió electrocutado este lunes al hacer contacto con un cable de alta tensión en un momento que laboraba en una finca en el municipio de Salcedo. Se trata del nombrado Rafael Amauris Ortega, de 31 años, residente en el sector El Rancho de esa ciudad. Ortega Parra apareció a causa de descarga eléctrica, que la recibió en un momento que se encontraba midiendo una grasa para hacer alimento de gallina. Al subirse a un tanque de metal con una varilla en la mano, hizo contacto con el tendido eléctrico. El hecho ocurrió pasado la 12 del mediodía de hoy, en una finca ubicada en la calle principal del sector Altos de Piedra, propiedad del nombrado Félix Isiano, donde el hoyo Ciso laboraba como encargado de las granjas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.